¡Hola parceritos! ¿Cómo están? Bienvenidos a todos en un episodio de más de YouCraft. Sí, hace rato no había subido esta pequeña serie de YouCraft por motivos que les voy a comentar a continuación. 1. El server es un poco pesado, así que se me va muy lagoso, cosa que no me gusta grabar así. 2. Últimamente no sé si vieron algunos episodios que tenía tanto de YouCraft como de Sky Factory, se me estaba creando un pequeño problema en lo que era el audio. Digo, me quito esta como que no soy yo sin... con todas estas cosas aquí. A ver, y quítemnos el hat también. Sin hat, ahí está. Perfecto. Entonces, tengo un problema todavía con el audio y al principio el video estaba todo bien, pero al final del video ya estaba distorsionado. O sea que, digamos, si yo abría el cajón en este momento decía Chuck, pues entonces en el video ya se veía que el Chuck, o sea, me refiero que el Chuck es cuando abre, se veía dos segundos después y eso no me estaba grabando. Consta que yo estoy grabando con Action, Mírales, supuestamente el mejor para grabar, pero pues ya al final ya me está dando muchos problemas. Así que en este momento estoy grabando con lo que es Camtasia. La verdad, Camtasia no es que sea malo, es muy bueno, solamente que me consume más recursos de mi computadora y por ende ustedes pueden ver que los fraps los tengo en este momento en 18, 16. Odio la música de ese puto troll. Ya, 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 ya. A la verga pues con esto. Ah, ya. Bueno, bueno. Pero entonces mientras, también creo que lo que pasó es que había grabado tres capítulos, imagínense. Ya habían grabado tres capítulos de YouCraft. Uno lo grabé con Ardache, con Monster, con Stitch, otros dos los grabé solos y pues todo se fue a la shit y tuve que disfrutar los videos porque pues no me gustó la forma en cómo estaban quedando grabados. Entonces les voy a mostrar qué es lo que hice en esos videos, que fue una pequeña organización a mi cuarto. Todavía me quedan espacios para poder hacer más cosas. Estoy ya metiéndole que son un poquito de máquinas, ¿no? Lamentablemente el Autonomous Activator para esta versión no es que no sirva, sino que estuve investigando que tiene que ser una config. Así que le voy a pedir al parceo Joycalix de que le arregle esa pequeña config para que podamos poner esto automático. Por ejemplo, si yo lo tuviera automático, eso estaría haciéndole así, tac, 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 automáticamente. Y se estaría yendo por el vacuum hop, pero ustedes ya conocen cómo es el procedimiento del X-Night Hyrule, ¿no? Que le das, le das, le das, le das, le das sin parar. Y pues entonces todo se me está yendo a lo que es este chest. Apenas como en este caso ya tenga, ya manualmente ya lo harías, o ya más adelante si tuviera Autonomous Activator lo haría ya automáticamente. Pues cojo lo que son cuatro de estos, que ya viene a ser el Iron Pounder, el Iron, ok, el Pounder Iron Ore, ¿cierto? Creo lo que es el Ore de Iron Ore Dust. Tienes que muy importante que sea el de 2 y no tiene que ser el de Sand, ni el de Grava, ni el otro, porque si no es de 2 no se puede multiplicar el Ore. Como pueden ver en este momento se multiplica mi Pulverizer. Pasa mi Red Stone Furn. Ah, perdón, aquí lo tenía bloqueado. Permítanme un momentico, saco esto de acá y le doy la salida. Ahí está. Pasa mi Red Stone Furn. El Red Stone Furn va quemando y poco a poco me va haciendo unos cuantos y cuantos minerales acá. Esto ya estaba quemando, perfecto. Y así pues irnos haciendo minerales y minerales hasta que tengamos lo suficiente para poderle, pues ya saben, darle un mod como se debe. Por el momento pues esto queda aquí parado por el hecho de que no se automatiza. No hay forma de automatizarlo hasta que nos arreglen esa config. Otra cosa que le hice fue ponerle por acá un Sound Muffler. Para los que pergunten, ¿qué es un Sound Muffler? Pues es simplemente un pequeño bloque de el Extra Utilities que nos va a permitir que no haya tanto ruido. Si le quitaran... Ustedes pueden escuchar que todavía se escucha el fuego, pero como miren, escuchen el cajón. Muy suavecito, ¿ven? Pero si nos vamos a un cajón que ya está alejado. ¿Ven? La diferencia de sonido es mayor. Lo mismo pasa con el fuego, lo mismo pasa con las máquinas cuando están funcionando. Entonces es como para evitar tanto ruido, ¿no? Bueno, ¿cuál fue mi procedimiento aquí? Un pequeño... No es un Lava Knight, porque ya saben que Lava Knight consiste de más cosas. Pero pues es un sistema de lava de X-Night Hyrule muy sencillo. Con un Ignus Extruder. Generándome con una cubeta de lava y una cubeta de agua lo que es la Cobblestone. Ya saben que pues los que no sepan, obviamente... Pues supongo que cada vez hay gente nueva que se adjunta a saber qué es los de mods. Así que por eso les mostraré rápidamente cómo es que se hace un Ignus Extruder. Es un pistón, un neumatic servo que se hace de dos de Iron, uno de Redstone, dos de Glass. ¿Cierto? Así rápidamente, rápidamente. El neumatic... Está el Machine Frame. El Machine Frame se hace con cuatro de Iron, cuatro de Glass y un Tink Gear. Que a su vez esta se hace de... Pueden hacerla más fácil aquí. No, la otra. Esta. Un lingote de Iron y cuatro lingotes de Tink. Para que lo vayan haciendo rápidamente. Y por último, pues, necesitaría lo que sería vidrio normal. No importa que aquí se les muestra otra cosa, vidrio normal. Y pues el Copper Gear se hace como el Tink Gear. Solamente que en vez de Tink, alrededor del Iron, pues le ponen Copper. Y pues ya tuvieron su autónomos... No, perdón, no. Su... ¿Cómo les dije que se llama eso? Su Ignus Extruder. Que es lo que les va a permitir tanto crear lo que es Stone, Cobblestone o Obsidiana. Esto ya es un mod de Thermal Expansion que yo creo que... Muy en uno de mis videos anteriores había hecho un tutorial completo de esto. Así que les recomiendo que si quieran aprender a Thermal Expansion, busquen en mis videos lo que es un tutorial de Thermal Expansion. Se los explico todo muy muy bien ahí. Muy bien. Aparte de eso, pues me hice lo que era, como les dije, el Pulverizer. Rápidamente les mostro también el crafteo. Las mismas Copper Gear, el Pistón, el Mashing Frame, como les enseñó ahorita. A la diferencia de que empiezo a ponerle un... ¿Cómo les dije que llamaba esta mamada? Un Neumatic Servo. Se le va a poner lo que es un... ¿Cómo le llaman esto? Un Redstone Reception Coil que fácilmente se hace con una de oro y dos de Redstone. Y no creo que tengamos otras cosas. Si las Copper Gear... Aquí le ponen Flint para que simule que el Flint es lo que está pulverizando. Y el crafteo de la Redstone Furnace es muy similar. Solamente que en la parte de arriba se le pone un pulvito de Redstone. Lo mismo es el Redstone Reception Coil, las Copper Gear. Aquí se le ponen los Bricks. Ya saben que los Bricks, para los que no se acuerden todavía, o ya se les olvidó, simplemente es cuando queman el Clay, se le crean Brick, 4 de Bricks, hacen los Bricks. Brick, Bricks. Con todo esto, pues simplemente ya lo único que me hice fue hacerme unas cuantas... Ethan Conduit del Ender IO, que son los que me permiten sacar los materiales de las diferentes máquinas. Como les digo, rápidamente de nuestro crafteo, es Conduit Binder con Pulsatic Iron. Ustedes dirán, bueno, ¿y esto cómo se hace? Para los que no saben de este mod. Muy sencillo, el Conduit Binder, ustedes lo van a obtener cuando quemen el Binder Composite. Y el Binder Composite es una mezcla de tres diferentes materiales, como lo son la grava, la arena y el Clay, de esta manera. Por último, para poder hacer lo que es el Pulsatic Iron, van a obtener lo que es un Pulsatic Iron Angot, que debería llamarse así, ¿no? Iron Nougat, pues aquí este sería el Iron Angot, o sea el lingote. ¿Cómo se hace el lingote? Muy sencillo. El lingote ustedes lo van a obtener cuando pongan en un Aloys Melter, que es un Aloys Melter, es una máquina del Ender IO, que ahorita también les las mostraré, si no la conocen. Un Aloys es una Ender Pearl y un lingote de Iron, se les va a crear este Pulsatic Iron. Muy bien, para entonces los que digan, ¿y dónde está entonces tu Aloys Melter? Si no tienes un Aloys Melter, ¿cómo hiciste ese item? Pues muy sencillo, porque mi parcero Stitchy ya se había creado uno por acá. Entonces dije, pues ¿para qué volver a hacerme uno? Tal vez me haga uno, y dije, nah, ¿qué mamás? ¿Para qué me hago uno si ya tiene el... el parcero ya se había hecho uno? Entonces aquí se les voy a mostrar que él ya se los había hecho, que lo hizo por acá. ¿Ven? Él hizo lo que era un Aloys Melter, y a su vez también hizo lo que era un Sog Mill. El Sog Mill y el Aloys Melter es algo muy muy parecido a lo que yo tengo allá, como el Reston Flurnance y el Pulverizer. El Sog Mill le va a permitir pulverizar o hacer... Digamos, si usted mete en un Ore acá, pues le va a pulverizar hasta cuatro diferentes cosas, si es la opción. Luego todo esto, él también lo está sacando con los Items Conduct, y lo pasa a lo que es el Aloys Melter, que como les dije, el Aloys Melter simplemente funciona como una especie de horno, o también de un mezclador de... de... de ítems, como lo hizo con el Pulsatic Iron, que mezcló una Ender Pearl con una de Iron, ¿no? ¿Cómo se crea rápidamente este Aloys Melter? Para que ustedes sepan, se crean con tres Furnance, cuatro de Iron, un Caldero, y el Machine Chassis. El Machine Chassis es el único que les voy a enseñar, puesto que es el de Landry, y el resto ya son cosas de Minecraft normal. El Chassis se hace con Iron Bars, cuatro de Iron. El Iron Bars, por si ustedes no saben, es Minecraft brilla, pero se hace con seis de Iron, ¿ok? Y por último, un Basic Capacitor, que se hace con una de Copper, cuatro Nuggets de Oro, y dos de Redstone. Ya, con esto tenemos un Basic Capacitor. Exacto. Simplemente con esa pequeña mezcla, ustedes ya pueden obtener lo que es su Aloys Melter. Esto le tienen que dar energía, esto no funciona así como que sí, ¿no? Pero, la energía, ahorita les muestro que es de la misma energía que le estoy dando energía al Thermal Expansion de allá. Por eso se las voy a mostrar ahorita. Él también se hizo, por si ustedes quieren saber, el Sog Mill. El Sog Mill es rápido, es un 3 de Flint, 4 de Iron, un pistón, y el mismo Machine Chassis que fabricamos para la Loys Melter. Ahí ya tiene su maquinita. Y esto, solamente por estar conectado a este pequeño Lava Generador, que también tenemos allá, y se los voy a explicar allá, le está dando energía. Si no estuviera pegado, tendría que darle otros cables del Ender I.O., que ahorita les voy a mostrar cuál es el que yo utilizo. Pero si están pegados a la máquina, pues simplemente se transfiere la energía. Por aquí es un Sog Mill Basic, pero a este ya se lo hizo por error, porque lo que quería hacer era un Sog Mill y se salió haciendo un Sog Mill. Un Sog Mill es otra máquina del Thermal Expansion que sirve para multiplicar la cantidad de madera que tú vas a hacer. En vez de obtener, digamos, 4 Planks por Lock, lo que vas a obtener son 6 Planks por Lock. ¿Cómo se hace? 2 Planks, el mismo Machine Frame, el mismo Restore Restriction Coil, las Copper Gear que les enseñé. En cambio, aquí estas van a poner una hacha de Iron. Acuerden que la hacha de Iron tiene que estar nuevecita, no tiene que haber sido utilizada. Y se les creará el Sog Mill. Todo esto con la misma intención de multiplicar más lo que es su madera. Ya con eso dicho, ya que sabemos de dónde obtuve el uso dicho Sog Mill, que esto fue como más o menos un pequeño resumen de que lo que estuve haciendo en estos capítulos, que prácticamente pues no hice nada, porque al final de cuentas se me dañó. Paso a decirles cómo fue que hice el Lava Generador. Yo sé que muchos de ustedes me estarán diciendo, Nate, pero ya sabemos cómo se hace esto. Tengan en cuenta que hay otros que apenas están aprendiendo de mods y les gustaría también saber cómo es que se hace esto. Entonces, por ayuda de ellos, hagamos esto rápido. Entonces, el Lava Generador es del Extra Utility. El Lava Generador se hace simplemente con cinco lingotes de oro, un bloque de Iron, que ya saben que son nueve lingotes de Iron juntos, dos de Redstone y un Fornance, que pues, un Fornance ya es muy básico, ¿no? Esto va a estar obteniendo toda la Lava que ustedes le puedan dar y la va a estar convirtiendo en Redstone Flux. Redstone Flux es la energía que produce esto, ¿no? Todo esto rojo es la energía y, obviamente, obviamente, por aquí abajo, ustedes pueden ver de qué... Voy a abrir aquí. ¡Y! Se me lo llevó. ¡Quieto! ¡Ja! ¡No! ¡No! ¡Devuélvelo! ¡No! ¡Quieto! Lo convirtió rápidamente, que desgraciado. ¿Por qué se lo llevó? Porque simplemente el Backend Hover se lo chupó de una. Así fue lo que pasó. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, tengo aquí lo que es el Ender Energy Conduit, que es el cable que, si digamos, el Item Conduit, como este pasa a ítems, el Energy, pues, pasa a energía. El Energy, este es el mejor cable que tiene. Tenemos tres clases de cables para poder fabricar, para poder transportar energía en el Ender I.O., pero este es el que yo utilizo, ¿no? Como se hace rápidamente, el Conduit Binder, que habíamos utilizado para el mismo ítem. Esta vez, en vez de ponerle Nugget de Iron... ¿Cómo les dije que llamaba esa mamá? El Iron Nugget Pulsating. Pulsating Iron Nugget. Lo que vamos a ponerle es un material un poco más difícil de craftear, que se llama el Vibrant Alloy. El Vibrant Alloy, todo esto que se va a hacer, se hace en el mismo Alloy Smelter que vinimos de ver ahorita. El Vibrant Alloy se hace de la mezcla de dos, de una Ender Pearl y un Energetic Alloy. ¿Cómo se hace el Energetic Alloy? En la misma máquina ustedes van a obtener, lo que es con oro, con Redstone y con Glowstone, un lingote de Energetic Alloy. Cuando ya tengan tres de estos, simplemente lo combinan con una Ender Pearl y se les va a crear el Vibrant Alloy. Pogen tres de estos, se los combinan y se les va a crear ocho Ender Energy Conduct que miren, como pueden ver, pueden transportar hasta 20.480 flux por tick. Es algo muy interesante y muy, 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 pero muy, muy práctico. Otra cosa práctica del Ender I.O., como ustedes pueden ver, es que ustedes pueden combinar el mismo lugar donde han sacado el cable. Por ejemplo, ustedes ven que aquí están mezclados lo que es el cable de lava, que ya les voy a decir cómo se hace, y el cable de energía. Entonces ya saben que son tres tipos cables diferentes, el que pasa a ítems, el que pasa a lava, y el que pasa a energía. No, no lava, en sí lo que pasa son líquidos, o sea, cualquier tipo de líquido y el que pasa a energía. Lo bueno de este mod, como les dije anteriormente y en otros capítulos, es de que pueden meterle aquí en toda la mitad, pues en el mismo lugar pueden meterle hasta otro de estos para combinar los tres cables, los tres tipos diferentes de cables en un solo bloque. Por ejemplo, aquí necesitaba que entrara la lava que le está proporcionando. Este pequeño tanque que tengo acá de lava, que le entrara hasta acá y de aquí también saliera la energía para estas máquinas de aquí. Perfectirigino. Muy bien. Ya les expliqué entonces cómo se hace el ítem conduit, ya les expliqué cómo se hace el de energía. Ahora el de lava es muy sencillo, es el mismo procedimiento, solamente que esta vez, en vez de ponerle los otros materiales, lo que vamos a ponerle es quite clear glass o algo así. No sé cómo se dice. Muy bien. ¿Cómo se obtiene este material? Es quemar simplemente arena, pero tengan muy en cuenta, lo tienen que quemar en el aloe smelter. No pueden quemarla en cualquier otro lado porque entonces no se les va a preparar. Y el modo tiene que estar en all furnace. ¿Por qué? Porque acuérdenme que tienen que quemarla, no mezclar minerales. Entonces tienen que quemarla y se les va a crear lo que es el quite clear glass. Bueno, en detrás de eso y ya tienen lo que es su pequeño cosito de... su pequeño qué? Fluid Conduct para que transpasen. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Muy sencillo. Piedra pasa aquí al crucible, que el crucible, también les voy a decir rápidamente. El crucible es hecho simplemente de un unfuttered crucible, que este a su vez es hecho de porcelana. Siete de porcelana. Hagan de cuenta como un caldero de porcelana. Ahí como se crea la porcelana, la mezcla entre el clay y el bond mill, ¿no? Se lo crean. Abajo lo único que tengo es fuego, como que hice con el flint and steel, una nerra que lo tenga ahí prendido siempre. Toda esta piedra que va cayendo acá va quemando esto, va berritiéndose, lo vamos sacando. Va llenándose este tanque, pequeñito tanque que tengo aquí de el Open Blocks. Para los que no sepan también, el tanque se hace con cuatro de obsidiana y cinco glass paint. El glass paint se hace con seis de glass. Se va llenando esto. Esto siempre va a tener lleno. Aquí tengo 20.000 MB, que es la cantidad. Aquí tengo 40.000 MB en total. Entonces, esto ya simplemente, ya hace su procedimiento para darle energía. El vacuum hopper me lo había creado justamente como les estaba diciendo, para cuando hiciera la mezcla de... que esto estuviera automatizado, pues esto se lo chupara, lo pasara acá y aquí lo iba acumulando hasta que pudiera quemarlos. Muy bien, eso fue más o menos un pequeño resumen de lo que había hecho. Estas máquinas de acá, si no les voy a decir, esta no las hice yo. Estas me las encontré en una casa en la villa que está aquí afuera. Entonces, no, vamos a decirles, no, pues yo las hice. Uh, yo las hice, ¿no? Lo único que hice aparte de eso también fue como organizar un poquito lo que iba a ser la granja. La granja de, pues, para poderme alimentar, porque si no me alimento, pues, ¿cómo le hago? Y ya por último, pues ya sería organizar los mis cajones como la comida, lo que son cosas varias del micro vanilla, cosas varias de mods y herramientas y por último, bloques de cualquier tipo. Muy bien, eso fue la organización que le hice a mi pequeño cuartico. Ahora, muy bien, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Estuve viendo por ahí de que hay un mod, perdón, esto no es acá. Hay un mod que se llama Redstone Arsenal. Arsenal. Están acá, ¿no es cierto? Han visto que esta temporada está llena de mobs, está llena de spawneos, de cosas y necesito buenas armas que no se me estén dañando cada ratico, que pueda poder cargarlas y además de que tenga una buena armadura. Por ejemplo, entonces, por ejemplo, esta armadura de acá me gustó mucho porque es recargable y la puedo usar, pues ya sabes, al recargarla, pues me va a servir mucho. Entonces, yo quiero ir a amar y además nunca he hecho ninguna cosa de esto. Creo que una vez solamente hice una Fluix Infused Omni Ranch y eso aquí porque me la pedían para un quest cuando estamos en la temporada 4. Sí, 4. Pero nunca la he utilizado, así que quiero que esta sea mi armadura oficial de esta temporada. Además, quiero tener también las armas que me van a ayudar a defenderme de esta parranda de mobs. ¿Cómo vamos a empezar este pequeño mod del Redstone Arsenal que tengan en cuenta que es un de los mismos creadores del Thermal Expansion? ¿Ok? C-O-F-F-H creo que se llama el grupo que creó esto. ¿Esto qué es? ¿Esto es arena? ¿Pulverices ahí para dos? Muy bien. Uh, creo que no se va a pulverizar para dos. Sí, sí se pulverizó para dos. Perfecto. Entonces, eh... Uf, no tenga como que es que tanta explicación me dio hambre. Vamos a aconsejarle a esto rápidamente mientras esto se hace aquí. Perfecto. Muy bien. Entonces, eh... como les estaba diciendo, este mod es básicamente la utilización de lo que es el Fluxed Electrum Ingot. ¿Cómo se hace este pequeño lingote? Este pequeño lingote se hace de la combinación obviamente de sus de sus ¿Qué? De sus Nuggets o de la destrucción de su bloque pero para la construcción de este ingot vamos a tener que crear una tercera máquina del Thermal Expansion que se llama Induction Smelter y en ella vamos a combinar dos tipos diferentes de polvos y de blend como harina creo que quiere decir harina. Entonces, el Fluxed Electrum Blend se hace a partir de, obviamente de esto pero se hace de meter Electrum Blend en otra máquina que se llama Fluid Transposer o sea que la vamos a tener que meter con Toño un poquito a lo que es el Thermal Expansion para crear estas otras máquinas vamos a desestabilizar la Redstone la Redstone se tiene que desestabilizar en un Magma Crucible que también es otra máquina simplemente con quemarla se nos va creando este líquido son cosas que les he explicado en, les expliqué muy muy bien en el en el tutorial de Thermal Expansion que aunque no es para esta versión le aplican perfectamente porque el crafteo no ha cambiado en absoluto entonces eso es lo que yo quiero hacer ay perdón se me olvidó decirles entonces este otro el Pit of Endust ya les había dicho este no estoy seguro si les dije bien como era si tenemos que entonces meterle a Electrum Blend lo que es la redstone desestabilizada pero el Electrum Blend se hace a partir de la combinación de oh Shaftless Crafting Shaftless Crafting está muy interesante Shaftless Crafting no creo que sea una mesa de crafteo normal se hace la combinación de Pulverized Silver eso lo estaríamos obteniendo el Silver Pulverizado y el oro pulverizado Shaftless Crafting interesante interesante no no creo que sea una mesa de crafteo normal o si si se puede craftear así si tuviéramos esto normal perfecto por último que es lo que vamos a hacer ah si el otro el donde estás aquí el otro amiguito que era el otro pulvito este acá el Phyro Thumb Dust se va a hacer de la combinación de cuatro elementos lo que es un Redstone Blast Pounder Sulfuro que lo vamos a obtener cuando pulvericemos el carbón y al pulverizar el carbón vamos a obtener también lo que es el el Coal o el carbón pulverizado ok todo esto es lo que vamos a hacer para obtener nuestros diferentes tipos de de lingotes pero los lingotes no van a ser no van a ser suficientes para poder crear este tipo de armaduras ustedes pensarán bueno con el Iron simplemente con los lingotes este tipo de armadura pero para este caso no digamos si yo me quisiera crear el Helmet o el el casco necesitaría lo que es el Fluxed Armored Platin que es esta pequeña aparato de acá esto es creado a partir de estos entre los Nuggets y los lingotes pero también vamos a necesitar lo que es un Flux Crystal del Redstone ¿cómo se crea esto? se crea obviamente del bloque pero nosotros necesitamos es meterle diamantes al Fluid Transposer y la red donde está estabilizada como les expliqué ahorita que vamos a tener que meterla y esto como que va a chuparse todo esto y se va a crear como un diamante entonces el diamante es lo que le va a dar también mucha fuerza y por eso nos va a hacer una armadura muy 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 OP lo mismo va a ser para el para el el chestplate lo mismo va a ser para los leggings lo mismo va a ser para las boots y además vamos a poder obtener lo que es el Fluid Infusion Omnirange que como ustedes saben el Thermal Expansion tiene lo que es esta pequeña que aquí la tengo la Crescent Hammer la Crescent Hammer es como la la que la 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 range de este de este mod pero esta tiene algo muy interesante que es prácticamente universal o sea que para cualquier tipo de mod ustedes pueden aplicar lo que es la Fluid Infusion Omnirange que como pueden ver tiene su crafteo de 3 de estos lingotes más un Infusion Obsidian Road un Infusion Obsidian Road se hace de estos Fluid Crystals que vamos a tener que fabricar por lo cual necesitaremos diamantes o sea que vamos a tener que buscar los diamantes esa va a ser nuestra aventura del diamante y una Obsidian Road que se hace de Blaze Pounder y Obsidiana polvo de Obsidiana que pues ya saben esa simplemente tengo que la metamos en el creo que creo que ah Interesante pensé que se podía Obsidian 2 espera, espera, espera estoy seguro que si se puede Obsidian Road se hace de Industrial Railcraft Industrial Craft Railcraft Thermal Foundation aquí está si lo metemos el pulverizado déjeme ver el Sock Mill mira aquí puede ser si en el Sock Mill de allá de que se hizo Stitch metemos Obsidiana podemos obtener lo que es el pulverizado Obsidiana pensé que también podíamos meter simplemente Obsidiana en el Pulverizer pero al parecer no tendríamos que hacer Obsidiana Angot para lo cual necesitaríamos Obsidiana Molten Obsidian bueno está fácil simplemente lo vamos a con Obsidiana al Sock Mill y nos quebramos ante la cabeza pero bueno aparte de eso pues como les dije también viene lo que son las armas las armas vienen a ser hechos con estos mismos palitos de Fusit o sea los Rode ¿saben? todo esto tiene diamantes o sea todo el mod en sí es muy 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 OP porque tiene diamantes por lo que son las Rodes ahora otra cosa que yo estuve viendo por acá permítanme les veo les veo les veo es que las como les pueden ver las armas tanto las armas como la armadura son recargables o sea aquí pueden ver que tenemos lo que es la pica que está descargada que es lo que nos va a crear pero luego está la cargada para eso mis amiguitos necesitamos crear otra máquina de Fermal Expansion que si no estoy mal se llama vamos a ver pongámosle rápido Fermal Expansion les estoy dando un resumen de todo lo que vamos a estar haciendo ¿no? a partir de estos capítulos porque pues ya esta temporada es un poquito dura de ponernos a craftear cosas así que necesito una buena armadura para pelear y creo que es este Energetic Infused Basic el Energetic Infused lo que va a hacer es crearnos acumular la energía como si fuera una batería y se la va a insertar a las máquinas o armadura que vamos crafteando ¿no? así que este capítulo fue un poquito más de explicación de por qué no he podido estar por acá vamos a hacerle un poquito de esto de aquí perfecto es un poquito más de explicación del por qué no he podido estar subiendo los capítulos de Minecraft ni de ni de qué ni de ni de Sky Factory pues exactamente si lo he subido pero ya han visto que han tenido un problemita y ese es el problema por el que estoy atravesando con este con este con la grabación disculpen si se ve un poquito laggeado yo espero que no se vea lo mismo en Sky Factory pero en Newcastle se ve un poquito laggeado como pueden ver los FPS están muy muy abajo están en 15 que con el 15 todavía se puede grabar pero no se puede grabar idealmente ¿por qué? por primero que el server está muy muy laggeado es un server muy pesado con no por los mods sino por los mobs o sea por el spawneo de mobs tan horrible que hay debajo justamente de este dungeon donde estamos viviendo y en pero supongo yo que en Sky Factory que se graba con más FPS no vamos a tener ese tipo de problemas ¿ok? sin ser más yo sé que este capítulo solamente fue informativo que no estuvimos craftando muchas cosas pero tenía que hacerle un resumen rapidísimo de lo que estuve haciendo en tres capítulos que tuve que mandar a la chiste ¿no? ustedes ya saben ya estamos preparados para que en el próximo capítulo empecemos a darle con Toño a lo que es el Redstone Arsenal sin ser más se despide su parceiro de Nightgamer espero que este video te haya servido para que te acualices de que es lo que estoy haciendo y sin ser más nos vemos en la noche chao parceiros ¡Gracias!